Mucho orgullo, Icaticana. Seguimos en vivo desde Icaticana, estamos en la avenida Coluna 69, con esta inauguración oficial y descubrimiento de placa del Instituto Catamarqueño. Es una de inspiración y avance en saber, donde nuestro centro binacional brinda así trabajo, estudios y servicios a la comunidad. Como se trata de naciones, y cuando se trata de naciones distintas, haciendo lazos culturales, queremos traer a nuestro encuentro las líneas de las estrofas que nos identifican, sintiendo las emociones de la historia de nuestra tierra. Los invitamos a entonar el himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 Luego de las estrofas del himno nacional, seguimos con esta inauguración de Icaticana. Y queremos compartir esta experiencia con ustedes. Gracias por unirse a nosotros en este emocionante comienzo. Contamos con la presencia del presidente de Comisión Directiva de Icaticana, el contador Jorge Jiménez, el gerente general de Icaticana, la analista de Sistema, señor Fernando Molina, el vocal de la Comisión Directiva de Icaticana, ingeniero Alejandro Báscolo, la vicedirectora académica de Icaticana, profesora Susana Paz, el equipo directivo de Icaticana y técnico-pedagógico de Icaticana, profesores Jacqueline Aviv y Clarice Musaki. Agradecemos también la presencia del agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos de Argentina, el señor Luke Schteller, la especialista en participación pública de la Embajada, licenciada Zulbert Hoff. Nuestro agradecimiento además por estar aquí, a la señora Olivia Foster, English Teaching Assistant, a nuestros alumnos de Catamarca, a nuestros docentes, alumnos, personal administrativo y de maestranza, público en general. Los centros binacionales, llamados American Spaces, brindan oportunidad de acertamiento, gran experiencia y unen a los pueblos. El nuestro, Icaticana, es también un lugar y un tiempo para trabajar juntos con el aporte cultural de la Embajada de Estados Unidos de América. Nuestro propósito de expandir e intercambiar las culturas y la comunicación en inglés nos lleva a la comprensión de programas orientados a estudiantes de todas las edades, sumados al servicio de gestión del uso. Objetivo que se logra gracias a un equipo de personas que aceptamos este gran desafío. Trabajando positivamente, con esmero y sin titubeos, confiamos en que Icaticana era capaz de crear el Centro Binacional Número 15 en Argentina para nuestros hermanos catamarqueles. A continuación, hará uso de la palabra el presidente de la Comisión Directiva de Icaticana, el condador Jorge Jiménez. Ahora va a tomar la palabra Jorge Jiménez. Bueno, buen día a todos. Estamos acá, como ya dijo, nuestras profesoras en presencia de las autoridades, de la grado cultural de la Embajada y también en presencia de directivos de nuestra institución Icaticana. Nosotros ya hacía tiempo que veníamos pensando en desarrollar algo, porque la idea que uno tiene es que hay un Centro Binacional en cada provincia. Porque los Centros Binacionales no solo se dedican a enseñar inglés, como mucha gente cree. La enseñanza de inglés es uno de los pilares que tienen los países. Nosotros, a su vez, damos información sobre Estados Unidos, promovemos, por supuesto, en la enseñanza de inglés, la participación de los ex-alumnos o alumnales, que también nosotros les tenemos la puerta abierta para que trabajen con nuestra institución. Promovemos nosotros programas que son de incentivo del desarrollo de habilidades personales. En nuestro caso, lo centramos en nuestro programa, que ya tiene más de 20 años, que es el liderazgo y el de vocación por prestar servicios en voluntariado, que hoy en día están escasos en nuestros tiempos. Y también promovemos nosotros programas culturales específicos. Muchos de ellos son con ayuda de la Embajada. Por eso, el nombre tuyo, Luc, la luz siempre, las gracias. Estos programas, para nosotros, es de gran importancia poder desarrollarlos. Y cuando nosotros decidimos venir acá a Catamarca, por supuesto, empezamos con una serie de investigaciones propias de mercado, a ver cómo lo iba a ir, hasta que al final nos decidimos. Con Catamarca, como decía recién en una entrevista, no solo nos une la cercanía geográfica, de hecho estamos a 240 kilómetros de Tucumán, tenemos muchas otras conexiones culturales, históricas, institucionales. Lo decía también, les decía, que acá en Catamarca tuvo una persona que fue el que más abogó por que se firme la constitución en Tucumán. De hecho, convenció a provincias que no querían, como Buenos Aires, que debería firmarse en su constitución. O sea que para nosotros, enlazó mucho más que la cercanía geográfica. Venimos acá también nosotros a aportar. No le venimos a quitar nada a nadie. Venimos a aportar con todos los programas que desarrollamos. Por eso, desde ya les digo y les prometo que en los próximos programas, uno es el campamento de ciencia, nos dará en poco tiempo que intervienen tres centros binacionales, porque la idea es también que los programas no sean ningún centro solo, sino que estén inmiscuidos varios centros, va a haber gente de Icaticana invitada. Y también en nuestro próximo Congreso Internacional de Voluntariado, que vendría a ser el segundo que se hace en el país, porque no hay otra actividad similar que se realice, también vamos a llevar gente de Catamarca. Y esa gente que la invitemos, por supuesto, van a ir en forma gratuita. No van a tener que pagar nada. Su única obligación va a ser poder asistir en forma presidencial a estos eventos que son de gran importancia. También es importante destacar que el centro binacional, además de estos servicios que está dando, también es una puerta abierta para que conozca cuál es el sistema y la cultura de Estados Unidos. No nos olvidemos que los pueblos, no es decir por sistemas comunes, todas las personas lloran, ríen, se quejan por las mismas cosas. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar nosotros y promover el verdadero acercamiento. Por supuesto, en el tema de ahora de los agradecimientos, quiero agradecer primero a la Comisión Directiva que me ha apoyado por desarrollar esto, que es realmente un esfuerzo importante. Quiero agradecer el trabajo que ha hecho acá a Fernando, que a él lo mandamos para que dé los cursos de liderazgo en el principio y de paso vaya viendo cómo se perfilaba la posición acá en Catamarca. Y se han puesto a pecho de estas áreas muchas veces y hemos tenido algún inconveniente en la administración y él se ha tomado el ómnibus sin duda para venir a solucionarlo. Pero también le quiero dar la gracia fundamentalmente a las dos profesoras que también le han tenido a cargo el desarrollo de toda la parte educacional. Porque lo que nosotros ofrecemos, como se le dice al inglés, es algo innovador acá. No ha enseñado el de nuestros alumnos y es nuestro propósito, es que salgan hablando por inglés de acá, de Caticana. No se olviden que para trabajar, lo único que necesitamos es hablar y entenderlo. Si a nosotros nos toman, incluso a algunos ya docentes del área dati, un examen de español profundo, les aseguro que lo veis muy mal. Entonces nosotros le decimos acá que tienen que aprender a hablar. Si después quieren acceder a algún estudio de la universidad de Estados Unidos, tienen que estudiar un poco más de gramática para poder aprobar los exámenes que haya leído. El siglo, lo cual es bastante lógicamente. Así que estas dos profesoras, como les decía, se han tomado el trabajo de desarrollar académicamente y más que eso, porque son nuestros representantes virtuales acá y presenciales. Y están viniendo prácticamente todas las semanas, desde marzo, cuando hemos abierto, con el gran sacrificio que significa eso, tener que venir para acá, estar toda la semana y volver, incluso algunos sábados, creo que así se les quedamos. Porque acá damos clase hasta los sábados. Que eso fue una innovación que hicimos en Tucumán y me fue muy bien. También, fundamentalmente, les quiero agradecer a los profesores que se están formando con nuestras profesoras en el sistema que tiene un centro internacional, como reitero, que no es solo el Sinal de México, es promover todo lo que son los America Spaces. Y también, fundamentalmente, a los alumnos y al pueblo de Catamarca que los ha acogido también. Así que, en todo eso, muchas gracias. La palabra de Luis Jiménez, el contador y presidente de Caticana, aquí en la provincia de Catamarca. Seguimos en este acto de inauguración de esta nueva sede, de este centro binacional en nuestra provincia. La verdad es que es un gran placer estar aquí, para ver tanto entusiasmo aquí en Catamarca. Venimos hoy de Buenos Aires para enfatizar la importancia del lanzamiento de un American Space, o sea, como un espacio americano o un centro binacional. Tenemos 500 en todo el mundo y ahora 15 aquí en Argentina. Y los centros binacionales, o los American Spaces, son centros de intercambio de cultura, donde la población catamarqueña pueden aprender de la cultura estadounidense, pueden aprender de una vinculación entre Argentina y los Estados Unidos. También son centros de educación y innovación, donde los estudiantes pueden aprender inglés, donde los profesores pueden también desarrollar sus habilidades en inglés, y donde la población puede aprender nuevas habilidades. Y son centros, como mencioné antes, de participación comunitaria, donde los jóvenes y los alumnos, como expertarios de programas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pueden venir para involucrarse en la comunidad, a enfrentar los desafíos, por ejemplo, hablando de charlas sobre el medio ambiente, o dar como horas de voluntariado. Entonces, es un gran placer para estar aquí para la inauguración de un nuevo American Space en Catamarca. Espero lo mejor para todo el equipo de Aticana y quiero agradecer a toda Aticana su liderazgo, su sueño y los esfuerzos para lograr, después de meses y años, como obtener un centro aquí en Catamarca. Es muy importante para expandir y tener una presencia en todas las provincias. Entonces, quiero felicitar a ustedes por lograr eso. Entonces, gracias por tenerme aquí y adelante. Felicidades. A continuación, invitamos al presidente de Aticana y al agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos a descubrir una placa inaugural, símbolo de este momento. Ahora se va a descubrir la placa. Estamos en vivo desde la avenida Colón, altura 69, con esta inauguración. Ahora sí, con el aplauso de todos los presentes, queda inaugurada oficialmente. Este centro binacional, este Instituto Catamarqueño de Intercambio Cultural Argentino-Norteamericano y Caticana, ubicado en la avenida Colón, al 69. De esta manera, vamos a cerrar este acto. Muchas gracias a toda la gente que está del otro lado. Con este aplauso, cerramos esta inauguración. Vamos a encontrarnos en todos los minutos cuando hagamos una recorrida por el lugar. Gracias.